¡Hola! Te doy la bienvenida a Uke Pop. Soy Fátima y en este vídeo te voy a enseñar cómo tocar la canción La Mujer que Mon Laferte grabó junto a Gloria Trevi en ukelel. Te voy a enseñar esta canción de una manera sencilla, explicándote todo paso a paso para hacértelo fácil y que tengas todo a tu alcance. Si recién estás empezando con el Uke vamos a ver algo sobre las cuerdas, los dedos y los trastes que es indispensable que tengas en cuenta para entender todo lo que vamos a ver a continuación. Por supuesto que si esto ya lo sabes puedes adelantarte e ir directamente a la parte en la que comenzamos a aprender la canción. Para entender todo lo que vamos a ver a continuación es importantísimo que sepas que las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Primera abajo, cuarta arriba. Estas barritas metálicas que tenemos aquí son los trastes. Este es el traste 1, 2, 3, 4 y así lo vamos contando para este lado. A los dedos de la mano que utilizamos para las posiciones de acordes los vamos a nombrar al índice dedo 1, al medio dedo 2, al anular dedo 3 y al meñique 4. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos todo lo que necesitamos para aprender a tocar esta canción. Primero vamos a ver las posiciones de acordes, luego vamos a hacer un repaso del rasgueo de 5 golpes, nosotros le llamamos así en Cultural Pampa y en Uke Pop. Digo repaso porque tenemos un tutorial en el que enseño a tocarlo y si nunca lo tocaste te recomiendo que vayas y lo refuerces ahí. De todos modos lo vamos a ver acá, no es necesario que vayas directamente, fíjate si te hace falta. Luego vamos a ver las estrofas, o sea, en qué lugar comienza cada rasgueo, cuántos rasgueos, cuál es la secuencia, en qué sílabas comienza cada uno de esos rasgueos y lo mismo vamos a hacer con el coro. Las posiciones de acordes que tenemos en esta canción son cuatro, afortunadamente son poquitos acordes. Vamos a comenzar con La menor o Am que es cuarta cuerda en el segundo traste con el dedo 1. El segundo acorde es Mi7 o E7 que es dedo 1 en la cuarta cuerda en el primer traste, dedo 2 en la tercera cuerda en el segundo traste, dedo 3 en el segundo traste. Tercer acorde es Re menor o D menor que es dedo 1 en la segunda cuerda en el primer traste, dedo 2 en la cuarta cuerda en el segundo traste y dedo 3 en la tercera cuerda en el segundo traste. Y por último un acorde que sólo va a aparecer en el coro es La7 o A7 que es tercera cuerda en el primer traste con el dedo 1. Vamos a hacer este repaso de rasgueo de cinco golpes. Vamos a comenzar viendo los cinco movimientos por supuesto si se llama de cinco golpes tiene cinco movimientos. Vamos a comenzar. El primer movimiento es pulgar hacia abajo, mano hacia abajo, luego pulgar arriba, pulgar arriba, y mano abajo. Repito pulgar abajo, mano abajo, pulgar arriba, pulgar arriba, y mano abajo. Bien ahora vamos a ponerle ritmo a estos cinco movimientos que así todavía no suenan a nada digamos. Fíjate aquí a mi lado tengo un gráfico del rasgueo de cinco golpes. Fíjate que lo tenemos como flechas agrupadas. La primera flecha, luego hay un espacio, está la segunda y la tercera flecha, un espacio y la cuarta y la quinta flecha. Bien eso está dibujado así para que puedas relacionar, para que podamos relacionar lo que se ve con lo que debe sonar. Y de entrada vamos a practicar con mucho dejando esos espacios que están en el dibujo, bueno exageradamente. Vamos a hacer el primer golpe, alejamos un espacio, el segundo y el tercero los hacemos juntos, espacio y el cuarto y el quinto. De entrada lo podés practicar así hasta que te vayas acostumbrando a hacer mucho espacio entre grupos de flechas, entre un grupo de golpes. Y luego vas acortando ya la distancia. De entrada te recomiendo que vayas practicando de a uno los rasgueos. Hacés un rasgueo y frenás, descansás y volvés a hacer otro. Esto es súper útil para que nuestra mente vaya asimilando la duración de un rasgueo, ya que después los vamos a ir contando porque bueno en la estrofa vas a ver que tenemos a lo mejor dos rasgueos de un mismo acorde y luego tenemos uno y eso nos sirve un montón para que para ir asimilándolo. Y luego ya podés ir practicando de a dos. Hacés dos y frenás. Bien, ya tenemos posiciones de acordes y rasgueo. Vamos a ver qué pasa en la estrofa. En la estrofa tenemos una secuencia de acordes comenzando por dos rasgueos de la menor, dos rasgueos de mi7, un rasgueo de re menor, un rasgueo de mi7 y dos rasgueos de la menor. Bueno, voy a hacer ahora entonces las dos estrofas, o sea, acabo de tocar la secuencia de una estrofa, pero ambas las dos estrofas tienen la misma secuencia de acordes, o sea, la misma cantidad de rasgueos en el mismo orden y la misma melodía, solo va a cambiar la letra. Pero vamos a ver ahora entonces en qué lugar de la letra es que comienza cada rasgueo. Vamos a comenzar en la sílaba GER de mujer. Lo primero lo cantamos a capela, digamos, sin acompañamiento y ahí empezamos el rasgueo. El segundo rasgueo lo comenzamos sin cantar, el primer golpe, solo el primer golpe sin cantar. Ahora en SO vamos a mi7. El segundo rasgueo de mi7 hacemos los tres primeros golpes sin cantar. En GER vamos a re menor. Ahora vamos a mi7, solo el primer golpe sin cantar. Y en DRO vamos a la menor. Seguimos en la menor, ahora solo el primer golpe sin cantar. Seguimos en la menor, en GER. Primer golpe sin cantar, seguimos en la menor. En DO vamos a mi7. DOSI, primeros golpes del segundo rasgueo de mi7 sin cantar. Ahora vamos a re menor. Primer golpe de mi7. En NO vamos a la menor. Ahora sí vamos a cambiar de secuencia, vamos a continuar directamente, vamos a ir a cómo sigue la letra. Ahora lo que va a pasar es que la secuencia va a ser diferente. Vamos a hacer re menor, la menor, mi7 y la menor. Ahora vamos a ver bien cuántos rasgueos. Vamos a hacer los dos primeros golpes y luego cantamos Yo soy la que te ha. En MO vamos a re menor. Vamos a la menor. Vamos a la menor. Ahora vamos a la7 y decimos el A. Seguimos con el A en re menor. Segundo de re menor en P. Ahora vamos a la menor. Ahora estás en SO. Hacemos el segundo de la menor. Solo y probable en men. Vamos a mi7. En R, segundo de 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 mi7. Ahora en este Mi7 vamos a hacer solo un golpe y en Re queda Me enamoré de un pobreco y en Bar volvemos a La menor. Bien, hasta ahí tenemos todo lo que digamos todas las partes del acompañamiento de esta canción. ¿Por qué? Porque en la segunda parte tenemos dos estrofas que se tocan y se acompañan y tienen la misma melodía que las dos primeras solo que con diferente letra. Y lo que sigue es el pre coro digamos es con la misma letra y el mismo acompañamiento y después tenemos el coro que también tiene la misma letra con el mismo acompañamiento. Es todo igual. Con lo que ya vimos tenés todo para trabajar todas las partes de la canción. Bien, ahora te voy a dar algunos consejitos para estudiarla. Esto siempre lo digo en todos los tutoriales que vas a encontrar en el canal o en la mayoría mejor dicho de los tutoriales y es que si podés te imprimas la hoja. Es muy importante o si no tenés para imprimirla escribila, lo he hecho millones de veces. Por lo menos para estudiarlo está bueno tenerlo escrito para apuntar todo lo que necesites desde posiciones de acordes que no habías tocado antes hasta el rasgueo y simplemente para no renegar para que lo visual no sea algo que nos dificulte el proceso. Otra cosa que te recomiendo es que vayas viendo parte por parte y que te detengas en donde sea necesario. Si vos decís bueno en el rasgueo me estoy complicando. Bueno detenete en eso, llévalo con calma y por favor no te fructes. Esto lo digo siempre porque me parece algo que a veces se nos pierde de vista. Es como que estamos tocando la canción y llegamos a un lugar y nos trabamos y nos obsesionamos y nos empezamos a sentir mal y no está bueno que eso sea parte del proceso. Hacer música tiene que ser lindo. Tenemos que disfrutar de todos los momentos de hacer música e incluso cuando lo estamos estudiando y si hay alguna parte en donde nos trabamos hay que hacer otra cosa, ir a otra canción, ponernos a escuchar algo que nos gusta, distraernos e ir volviendo pero siempre cuidando esa parte de pasarla bien. Espero haberte ayudado a aprender esta canción. Cualquier duda que tengas o si querés dejarnos el nombre de alguna canción que te interese de la que hagamos algún tutorial o algún cover, dejarnos un comentario. Si te gustó el tutorial podés compartirlo, darle like y obviamente si aún no lo hiciste, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Así recibís todo lo que vamos subiendo al canal y así podés seguir creciendo junto a nosotros y aprendiendo. Por último ya voy a ir despidiéndome. Te voy a dejar con la versión que trabajamos hoy y si querés podés repasarla conmigo. Nos estamos viendo. Y yo soy esa mujer La que cuelga de la soja Soy la mujer Como el tequila y la droga Yo soy esa mujer Yo soy tu sobredosis Soy la mujer Soy la mujer De la que nada conoces Y soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Ah, qué pena me das a verte Ahora estás solo y probablemente te va a durar y así acabarás Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Te enamoré de un pobre cobarde Yo soy la mujer Gracias a ti Lyme